Hola, soy Ignacio de la Rosa, experto en fisioterapia deportiva y redactación. En este vídeo vamos a tratar los ejercicios en fase aguda para la tendinopatía del rotuliano. Normalmente, cuando tenemos este dolor característico del tendón rotuliano, se sitúa en el polo inferior de la rótula, más o menos lo que sería aquí. Es un dolor bastante agudo que se manifiesta sobre todo mecánicamente, por ejemplo, al realizar bajadas o cuando, por ejemplo, tienes el impacto de la carrera a pie o si llevas un rato sobre la bici o si, por ejemplo, eres jugador de voleibol, de mucho impacto con las caídas, pues ese es el típico dolor que siempre tenemos en esta porción más inferior. Lo normal en las tendinopatías es que sean procesos degenerativos. ¿Qué quiere decir en este caso? Pues que en el momento que empiezas a tener ese dolor que está en una fase más reactiva, lo normal es que si disminuyes la carga, el impacto mecánico y regulas las cargas, en unos pocos días disminuye el dolor. Lo que, sin embargo, tienes que tener en cuenta es que la patología tendinosa normalmente es de carácter degenerativo, con lo cual, a pesar de que vayas mejorando las sensaciones, es de esperar que estés entre 8 o 12 semanas para realmente tener unos cambios más grandes en tu sintomatología, en tu funcionalidad del día a día. Y en esto te vamos a acompañar en las diferentes fases de esta patología. En esta primera fase lo que te vamos a enseñar van a ser ejercicios para disminuir la tensión muscular y, de alguna manera, relajar también y trabajar toda la fascia que está relacionada con el cuádriceps y que te puede, de alguna manera, generar un exceso de tensión sobre el tendón rotuliano, a la vez que vamos a trabajar movilidad de cadera, ya que es muy importante en cualquier tipo de patología de extremidad inferior, y vamos a empezar a introducir ejercicios de fuerza. ¿Cuáles son las características de estos ejercicios de fuerza? Primero vamos a empezar con ejercicios isométricos, son movimiento de baja carga y poca duración para, progresivamente, aumentar de 10 segundos de isometría hasta 30 segundos de isometría y, poco a poco, con más tensión para, en siguientes fases, introducir ejercicios más dinámicos y, luego, ejercicios de frenada, de multisaltos, con mucha más carga y buscando esa evolución hacia la funcionalidad. Vamos a empezar con los ejercicios de liberación de toda la estructura y nos vamos a ayudar para esto del rulo miofascial. Vamos a empezar con un trabajo sobre la musculatura del cuádriceps. Nos vamos a colocar en esta posición con tres puntos de contacto para tener una buena superficie de control sobre nuestro cuádriceps. ¿Por qué? Porque si tenemos un exceso de tensión de compresión sobre la musculatura, puede resultar doloroso y, en ese caso, lo que vamos a hacer va a ser una pequeña contracción de defensa y va a ser más complicado restablecer o disminuir esa tensión que tenemos en el cuádriceps. Con lo cual, vamos a buscar siempre una presión que podamos soportar y vamos a empezar desde un extremo al otro extremo y si, por ejemplo, encontramos un punto donde tenemos más tensión, vamos a parar, respirar hondo y esperar unos segundos hasta que veamos que el tono de esa zona disminuye un poquito y luego vamos a seguir trabajando toda la estructura. Es importante en el cuádriceps irnos también hacia toda la parte lateral, ya que muchas veces este tendón rutuliano puede estar generando dolor a causa de descompensaciones entre musculatura más interna y musculatura más externa. Por ese motivo, va a ser importante también, si te notas toda la fascia lateral, la fascia lata, con mucha tensión, que la trabajes analíticamente y, igual que antes, con tres puntos de apoyo, puedes controlar la tensión, la compresión que generas sobre el tejido y ir realizando esta tracción. Toda aquella musculatura que tú te notes cargada de extremidad inferior, puedes introducir a estos ejercicios. Para ello, también puedes consultar el vídeo que tenemos específicos de trabajo con el rulo en toda la musculatura de extremidad inferior, pero específicamente para el cuádriceps te recomendamos también que trabajes sobre el glúteo, colocando la zona que quieres trabajar con el pie doblado sobre la otra pierna y que analíticamente busques trabajar la zona del glúteo de la pierna afectada y que también busques quitar un poco de tensión de toda la zona aductora. Para ello, vamos a poner el rulo en diagonal, vamos a colocar nuestra pierna abierta así, con tres puntos de apoyo y desde esta posición vamos a poder trabajar toda la estructura interna de la pierna e ir poco a poco, buscar, quitando tensión. Otra de las cosas que podemos realizar en esta fase inicial es un masaje específico un poco buscando una especie de despegue entre la piel y el tendón y la grasa subyacente que está por debajo del tendón. No se trata de ir al punto de dolor y a punta de dedo buscar aquí hacer una fricción profunda y generar más dolor, sino lo que vamos a buscar va a ser con nuestras yemas de los dedos coger todo este tejido que está por encima del tendón y traccionar de lado a lado buscando si comparativamente podemos tener una rodilla versus la otra con mayor rigidez. En caso de que encontramos esta rigidez va a ser bueno hacer este trabajo de despegue con este masaje transversal o incluso buscando hacer tracciones hacia arriba buscando incidir específicamente en el despegue del tejido. Es posible que esto te alivie y te ayude también a mejorar las sensaciones en tu dolor en estas fases más iniciales. A partir de aquí va a ser muy importante que empieces a introducir todo el trabajo de fuerza. Siempre vamos a trabajar en raptación aceptando que podemos tener una cierta molestia, es decir, estar trabajando sobre 2-3 en una escala de 10, pero siempre en ausencia de dolor. Y en caso que después de haber realizado los ejercicios específicos de fuerza por la tarde, unas horas después o al día siguiente tengas más dolor específico en tu tendón rotuliano, quiere decir que nos hemos pasado de carga y que en las siguientes sesiones tenemos que disminuir un poquito esa tensión en nuestros ejercicios de fuerza. Vamos a empezar con ejercicios isométricos sin movimiento, totalmente con la pierna en extensión donde vamos a apretar el cuádriceps, mantener la contracción durante 10 segundos y relajar. Si aquí vamos bien, la progresión será poco a poco poner más tensión y evolucionar hasta 30 segundos de isometría. En caso que con extensión completa podamos realizar el ejercicio en ausencia de dolor, lo que vamos a hacer va a ser evolucionar a cargas isométricas, es decir, sin movimiento, pero aumentando poco a poco la flexión de las rodillas. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es bajar un poquito con una angulación de unos 10 a 15 grados y mantener desde esta posición los 10 segundos de isometría. Que en esta primera evolución vamos bien, lo podemos complicar cogiendo una pesita y manteniendo de nuevo la tensión de nuestras piernas. Y así de esta manera vamos incrementando poco a poco la fuerza que tenemos que realizar y vemos si nos adaptamos o nos causa dolor con el paso de los días. Una de las cosas muy importantes también en la tendinopatía del rotuliano es que la parte interna del cuádriceps, lo que sería este basto de aquí, active muy bien. Por ese motivo, en estos ejercicios que estás realizando de fuerza, puedes coger una pelotita o el típico cuadradito de pilates o cualquier cosita, un cojín que tengas en casa y que te pueda servir para ponértelo entre las piernas, ya que cuando hacemos este trabajo de cuádriceps en sinergia con los aductores, vemos como este basto medial se activa más y nos va a dar estabilidad en la rótula que muy posiblemente nos ayude en esta progresión de trabajo de fuerza. Hemos dicho que siempre era muy importante mantener en todo momento también los trabajos de movilidad, de extremidad inferior y en este caso de tronco y la pelvis. Con lo cual, lo que os vamos a proponer es un trabajo analítico de un estiramiento suave, sin dolor, de lo que sería este cuádriceps, que podríamos hacerlo desde esta posición, donde si vemos que tenemos bastante rigidez en este muslo respecto al contrario, pues podemos incidir un poquito más en este ejercicio, como sería en esta posición. Si nos molesta con el suelo, lo podemos hacer lateral en esta otra posición, como podríamos ver aquí. A continuación también vamos a intentar quitar toda la tensión que podamos en toda esta cadena anterior, incidiendo algo más sobre el psoas, como podría ser este ejercicio aquí. Siempre vamos a hacer un buen control motor desde el tronco para evitar que la espalda se coloque en esta posición y desde aquí soltamos la cadena y vamos a notar cómo aumenta la tensión aquí y va a ser importante también mantener toda la movilidad de la cadera. Con lo cual, podemos hacer desde cuadrupedia los típicos ejercicios de rotación, buscando dar máxima amplitud de movimiento a nuestra pelvis o, en este caso, boca arriba, ayudándonos con una mano a buscar máxima rotación también de la pierna y mantener en todo momento el rango articular. Igual que en otras patologías, tan importante es trabajar la musculatura específica relacionada con esa patología como musculatura antagonista, es decir, la que hace el efecto contrario o sinergista, que nos pueda mejorar la biomecánica, la estabilidad, la manera de trabajar de nuestra cadera. Por ese motivo, en este caso, os vamos a proponer algún ejercicio también para el glúteo, muy sencillo en estas fases iniciales, como podría ser el puente de glúteo. Una primera progresión puede ser con una pesa y realizar el ejercicio o, por ejemplo, con el soporte de una silla o un fútbol, realizar también esta extensión de cadera, como os muestro a continuación. Desde esta posición, vamos a ir hacia arriba y vamos a focalizar en el glúteo en todo momento. Finalmente, para la estabilidad de la pierna, hay una musculatura que viene en la parte lateral de nuestra pelvis, que es el glúteo medio, que es muy importante también tener una buena activación y un buen control de esta musculatura. Para ello, os vamos a proponer un par de ejercicios en los que podemos realizar, desde aquí, una apertura de la pierna, focalizando en todo momento que la parte póstero externa de la pelvis notamos que se pone durita, que va haciendo en contracción, aquí donde veis mi dedo, o luego, por ejemplo, también, si nos colocamos de pie con la gomita un poquito más a los tobillos, realizando pequeñas diagonales hacia atrás, donde podemos trabajar analíticamente esta musculatura. Con esto, tenemos todo un compendio de ejercicios que nos pueden venir muy y muy bien para una fase inicial del tendón rotuliano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!